Hola, mi amor. ¿Estás lista? Ay, mi amor, estoy casi lista. Buenazo. Un pacientito vino a último momento y me demoré. No te preocupes, tenemos como 15 minutos para llegar al cine. ¿15 minutos? Sí, no hay tráfico, así que llegamos al toque. No, pero no voy a ir así. Mi amor, el cine es oscuro. Todo el mundo va a estar viendo la película. No voy a ir así. Ya está bien, lo que tú digas. Estás hermosa. Gracias, mi amor. Oye, estaba pensando en que mi tía Charón no estaba. Don Gilberto y Yolinda están de viaje. Solo los chicos están en casa y nadie me espera. No sé, tal vez podríamos ir a un lugar más cómodo. Estaba esperando a que me dijeras eso. Me parece una excelente... ¿En serio? Sí, mi amor. Mírate, estás preciosa. Mereces que te lleve al mejor lugar. Por fin, por fin. Sotero de bailadores, que viva la rumba... Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte Que mi corazón Se hace... ¡Brr! ¡Ay, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen seco, ah! Ya, ¿quién sigue? Yo todavía estoy en contracciones, a paso. Ay, estoy igual. Recién voy a poder ir al baño en dos horas. Feliz tú que entiendes la digestión ligerita, compadre, ¿eh? Claro, pe, compadre. Mi máquina de churros está afinadita. Se nos pasó la mano a toditos, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Mucho feo. La casa está riendo feo. No vayan a prender un fósforo. ¡No, no, no! Cuidado con eso. ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! Acá llego yo, con unos anís. Unos aníses. ¡Unos aníses! Estoy reteniendo el líquido, estoy reteniendo el líquido ya. Ay, gracias, tía. Te hiciste una. Sí, por supuesto. Bueno, vamos, bueno, vamos. Ya está, tranquilo. Hermana, ¿cómo es que estás tan tranquila, no? ¿Te cabrió pesado el cabrito? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si ella fue la que azotó la puerta. ¿No escucharon? No seas tosco, juez. No me expongas de esa manera. Bueno, yo soy inhumana. ¿Qué pasa? También gafes pelo a mis vientecillos, pero por supuesto con finura, delicadeza. Bueno, yo propongo una amnistía gaseosa para esta noche. ¿Qué dices? Secundo la moción, libertad de bombardeo a todos por igual. Ay, ay, ay. Todos contra todos. Yo propongo un hippie pilín para Gaspar por salvar el día. ¿Qué dicen? Ahí está. Buenavos. ¿Qué es? Una por la paz, hip-ra. Hip-ra. Hip-pi-pi-pilín. No. Gracias, señor. Pero no, no es para tanto, no es para tanto. A mí me quiero pedirle un favor, si no hay mucha molestia, ¿no? Podría quedarme en el mueble. Ya no lo hago para ir hasta mi casa ya. Por favor, para quedarme acá. Pero, por supuesto, Gaspar, pero ¿por qué en el mueble? Acá hay dos cuartos vacíos. ¿Verdad? Sí, para afuera hace mucho frío. Gracias, Pepe, gracias. No, pero... Cierra bien la puerta, Gaspar, pobo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? Respetame. Soy una dama. Estoy hablando de tus efluyos, Tere. Qué tiendes. Ah, su tía solita te delatas. Qué vaina. Ay, Dios mío. Hola, fami. Pelea. Eso es. ¿Qué pasó? Ah, su madre prima. A todos nos cayó mal la cabreada. ¿Y a ti qué tal te fue, ah? Pero, ¿tú no tenías guardia hoy? Sí, 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 tía Tere. Estuve trabajando eso muy tarde. Sí, eso. Eso más. Ay, Dios. Qué cosa tan terrible, sobrina. Yo no quiero importunarte con mi digestión. Me voy al cuarto de la Charo. No, no te preocupes, Tere. Si quieres, yo voy para allá. No. Total, ese es tu cuarto. No, no. Yo me mudo. Menos mal, Richard Reiner se fue a dormir con su papá porque si no se moría asfixiado. No escuché nada. Adiós. Sí, sí. ¿Ya se fue? Sí. Se hace la loca, prima, pero ya sabemos con quién se va a encontrar. Ya, pero cuéntame, ¿qué tal te fue con Cristóbal? Ay, bien bonito. Ay, bien, primito. Está bonito, va. ¿Así fuiste? Cuéntame bien, Fede. ¿Para qué? ¿Para qué abra su bocota con toda la familia? Ya, perdón, perdón. Casi la frío, pero pasado pisado. Ahora, cuéntame, pues, ¿qué tal te fue? Bueno, tuve que ser un poco más clara. Él fue al policlínico para ir al cine. Me cambié y le dije que quería ir a un lugar más cómodo. Ok. Continúa. Sí, bueno, él me dijo que estaba bien, que creía que ya nos lo merecíamos. Y me dijo que no le importaba gastar más, que me iba a llevar a un mejor lugar. Listo, no necesito más. Gracias. Me llevó al cine bar. ¿Qué? Es el lugar donde es un cine y, bueno, puedes reclinar los asientos, se dan draguitos, comida. Sí, 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 lo que es eso. ¿Eso entendió Cristóbal por por un lugar más cómodo? Ajá. Ay, lento, Oval. Ay, no le digas así. ¿Y tú? ¿Ya se te pasó el berrinche francés? Ningún berrinche, prima. Estoy bien serio. Yo voy a recuperar a Alicia. Le voy a demostrar que puedo ser más sensible, más artista y mucho más guapo que todos esos franchutes. Bueno, más guapo no sea. Y tú me vas a ayudar con esto. Mañana me vas a tomar un par de fotos para enseñarle al nuevo Le Jimé. Ay, no. ¿Sabes qué? No sé qué se te habrá ocurrido, pero me cuentas mañana. Soy cansada, ya chau. ¿Cansada? ¿Por qué? Si solamente fuiste al cine. Ya chau. Tía, hasta mañana. Que descanses. Ay, ¿y ahora qué hago? Ay, ¿a qué habitación voy? ¿En cuál estará Gaspar? Obvio. Para no ir. Voy a la de mi papito, a la de la Charo. Ay, de ti, Marín, de Bopin Güé. Toda la maca, la títeres fue. Yo no fui, fue Teté. Pégale, pégale, que ella fue. Adiós. Qué disyuntiva. ¡Walra! La verdad, mamá, ¿no? Si así corre el viento, no va a tardar en llover este. Ya. Oye, ¿qué fue? ¿Qué te dijo la Yuli? Nada, mano. Dice que fue al cine con Cristóbal, pero todo tranqui. No, no, no seas sano, pe. ¿Qué te dijo? ¿Te va a ayudar con la lesia? Ah, más le vale, mano. Solo tiene que tomar un par de fotos mías, pe. Pero si la quieres con bigote, eso sí va a demorar un poco. Sí, mano. Esperemos que el tónico capilar de Kuki haga su efecto. ¿Qué puede? A ver, a ver. No le eche efecto en la pelada, le va a hacer efecto. A ver. Aquí está, mano. Vamos a ponerlos un poquito. Claro, pe. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Esa, 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 esa. A ver, acá. Esa, esa. Claro, mano. Ahí te peina las cejas, también para abajo. A ver, a ver. Claro, pe. Un poquito más, pe. Ya, ya. ¡Ay! Pensé que estarías durmiendo en el cuarto de mi papito. Es que este cuartito es más grande. ¿Y tú por qué no estás en tu cuarto? Bueno, por los problemas... Por temas personales. Bueno. ¿Qué? Creo que compartiremos el hecho. ¿Ah? Espero que no sucumbamos. Bueno, yo estoy más próximo a sucumbir, pero al profundo sueño. Qué romántico eres. Estoy todo embachado, Petere. ¿Qué quieres que te diga? Ay, bueno, la verdad, yo también. Porque sí estoy preocupada por mi papito. ¿Cómo estará? Ay, tu papito lo está pasando mejor que cualquiera ahorita. Es que ese es el problema. Mi papito se creó un jovenzuelo y de ahí le puede fallar el corazón. Mira, le puede fallar cualquier cosa. Menos el corazón. Ay, eso espero. Ya lo vas a ver que va a llegar contento, feliz, renovado. Espérate nomás. Bueno. Hasta mañana. Bueno, ya. ¿Ya qué hiciste? Una cucharita. No, 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 ya no me entra, pero ni un bocado más ya. No quiero nada. No, no, Sonso. Te decía que hagamos cucharita tú y yo. No me opongo. Se escapó. Ay, por Dios. Pa' que aprieta, no aprieta mucho. Va a ser una noche tranquila, ¿no? Sí, sí, sí. Su remesón, su remesón, pa' que salga. Ya, intentémoslo de nuevo. Volvamos entonces. Ya, esta vez me aprieto. No, no, no aprietes ahí. Opa, Flapu. Dunarinas. Oye, cachorro de cameo. Uy, esa es que hoja toda, ¿no? Solo hay una manera de comprobarlo. A dos manos, pe. ¿Cómo vas a darle esa mascarilla? Está bien, gato. Ahora sí, llego a la hoja. Le he dejado bonito, ¿eh? No. No. Por lo flacos. Te arrué, tú bigo tué. ¿Qué está? ¿Dónde es que están los melons? ¿Vamos a flacos?